Chau, 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 gracias, gracias, gracias totales. Le decimos a Don Francisco en G News. Don Francisco te invita un programa que fue una especie de salvataje a Don Francisco después que Univision lo sacara de su sábado gigante. Don Francisco, igual que Cristina, sucumbió en no cumplir las expectativas de Telemundo. No cumplió los dos años que estaban pautados y esto habla del segundo fracaso de estos titanes que se fueron de Univision para seguir o permanecer la agonía en terapia intensiva en Telemundo, como fue Cristina y como hoy es Don Francisco. No va más, el rating no supera a Univision y también no promete grandes cosas. Los proyectos que Don Francisco quería producir para otros tampoco han dado resultado, así que bueno, le decimos gracias totales, que es la linda edad para empezar a descansar. ¿Qué opinan ustedes, Don Francisco? Realmente te deseamos lo mejor y que toda la plata del mundo que has ganado te la lleves y la disfrutes con tus nietos, con quien quieras y que descanses en paz, en tu casa digo, no en el cementerio. Te deseamos todo lo mejor con mucho cariño. El sábado gigante y el Don Francisco te invita será un recuerdo más de la televisión hispana. ¡A los leones!